Banda, solo para recordarles que hoy totalmente en vivo estará la continuación de este video en YouTube Morado, donde se calarán el resto de consolas y además se las podrán ganar en el mismo video. Absolutamente todo hoy mismo a las 3 de la tarde en YouTube Morado. Allá los espero. Eh, onda bros, como pueden apreciar estoy aquí en el auto. Ya está el atardecer, el pleno atardecer, vean. Pero vamos a hacer el día de hoy una compra en caliente, una compra bastante hardcore. Un suscriptor me ha mandado este mensaje, me ha dicho, oye Spector, tengo todas estas consolas, ¿las quieres? Y yo, va, pues jalo perro. Las consolas que habían es un Xbox One, un Play 3, un 360, un PCP y un montón de juegos. En sí, si la dejaba ir, era un pendejazo extremo. No sea grosero, señor. Así que, pues el día de hoy me van a acompañar a comprar el ofertón de ofertones y el precio no se lo van a creer. Así que, pues vamos enseguida. ¡Comenzamos! Aquí voy directamente para la casa del suscriptor, que de mi ubicación de donde yo estaba, la de él, son aproximadamente 30 minutos. No les voy a negar que estoy bastante emocionado, sinceramente no puedo con las ansias. Y para la gente que me está escuchando, ahora mismo les recomiendo que se quede, porque van a haber sorpresas. Y pueden salir ganones en este video, simplemente quédense, va a estar muy perro. Ahora sí, lleguemos a nuestro destino. Y bueno banda, ya hemos llegado. Voy a dejar aquí el carro con las luces intermitentes. A ver si no se lo llevo a la grúa. Vamos a ver qué ch... Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola chicos. Hola. No, hola. 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 ¿Hola? Vamos a ver. Es guillísimo. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿Qué? Tuve ese sueño de nuevo. ¿Es el Slim, no? Sí. Aquí está el One en su caja. Y aquí está pues el Play. Y aquí está el... ¿El PCP? El Play. Para que lo conectes con el 360. Pues aquí me envolviste los controles, como tal. Va. Va. Tienes dos cables. ¿Tú puedes dar cuenta? Va, va, va. Ya aquí está el Xbox One en su control. Ahí también te puse el autocontrol del One. Ok. Va, va, va. Puta, qué ofertón. ¿Tú te trajiste los juegos, verdad? En la bolsa negra. No, no me dijiste. A ver, a ver, ¿qué pasó? Se nos olvidó ahorita meterlos todos, pero los podemos llevar si quieres a tu... ¿No los trae? No. Se me olvidó metirlos. Por eso no quería sacarlos la última vez de la cajuela. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Banda, aquí pasó algo inesperado que si se los pusiera todo sería extremadamente largo. Así que sí, se los voy a resumir. Resulta que al chico se le olvidaron los juegos y todo eso en otro lado muy lejos. No precisamente de la ciudad, pero sí de donde estábamos a ir en ese momento era algo complicado. Así que empezamos a negociar por el precio de solo las consolas. Y como ya estaban en un muy buen precio, quedamos en 5500 pesos. Que son aproximadamente unos 270 dólares. Entonces también estaba bien el precio por todo lo que ya llevábamos. Así que para evitar lo que últimamente anda pasando mucho en el canal, que es que me estafen. Quedamos en que los otros 1000 pesos se los daba al concretar la venta en sí al momento de que me dieran los juegos. ¿Qué creen? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Dejen su opinión aquí en los comentarios. Sin más, pues los dejo con el video. 3, 4, 5, 500. Sí, yo te mando un Uber y ya me mandan los juegos. Sí, te lo mando. Y si quieres te puedo hacer transferencia de los otros 1000. Sí, va. Va, sale. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, bros, pues como pueden apreciar, ya voy de camino a casa. Pasó una cuestión. Y es que al chico, miren como pueden apreciar las fotos que estarán aquí en la pantalla. Se le olvidaron todas esas cosas. Eran como 20 juegos de 360. Eran unos de One. Eran bastantes de Play 3. Y habíamos quedado en un precio. Y bueno, pues en sí las consolas ya estaban a buen precio. Entonces les dije que ya sin los juegos, sin los juegos, tal cual, 1000 pesos se los contaba. Y ya luego podíamos arreglar eso. Y pues ya para al menos no traerme todas las consolas en 6,500. Entonces todo quedó por 5,500 lo que está aquí. Entonces pues está bastante bien. Ahorita ya voy de camino a casa y pues ahorita vemos qué onda. Enseguida comenzamos. Si eres de las personas que no tienen dinero por estar comprando baterías, descárgate esta app. ¡Eh, menomo! Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio güey, no te preocupes. En la descripción te dejaré mi link con 1000 dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... ¡Venomo! Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. Y bueno, bros, ya estoy aquí aproximadamente unas 2, 3 horas después de grabar esos videos. Y ya estoy grabando muy tarde. Son aproximadamente las 11 de la noche. Como pueden apreciar, ya es bastante tarde. Pero tenía que grabar porque ya se la saben, la curiosidad es bastante perra. Y mató al gato por algo a de ser, ¿no lo creen? Con el chico sucedió una cuestión y es que se confundió bastante. La verdad, el chico se le olvidaron los juegos. Y por eso de que últimamente me andan estafando, ya se la saben que me han estafado mucho. Yo ya soy un poco desconfiado. Y le dije, pues mira, si no traes los juegos, aquí te pago las consolas. Y allá te pago los juegos, si nos vemos después o me los envías. Ya vemos como no, pero te pago después. Y el chico sí accedió, entendió bastante. La neta, muchas gracias, bro. Se llama Ángel, le mando un saludote. Tienes mi respeto, Stark. Y pues, perdón por esa falta de desconfianza. Pero últimamente me han visto mucho la cara de pendejo. Y pues ya se está volviendo meme. Así que, pues sí, hay que defenderse un poco. Estúpido. Sin más dilación, empecemos con esta caja. Que es como lo más normalo, ¿no? Lo más sencillo, lo más chiquillo. Y vamos aumentando. Así que empecemos. Y bueno, bros. Aquí está la caja. Vamos a comenzar a abrirla. Es como lo más normalo, ¿no? Ya saben que viene un WAM, viene un 360. Entonces, pues vamos a empezar por esto. Que ya, ya aquí la neta, ya empiezan las sorpresas. Vean, un PCP en cajita. Usa una caja original, ¿eh? Yo sé diferenciar entre las cajas originales y las piratas. Además de que traía el sillo oficial de Sony, como pueden apreciar. Y yo también abrí nueva la mía. Era una caja muy igualita a esta. Eh, bueno. Vamos a abrir la caja. Como pudieron apreciar en el video, pues yo la abrí al momento. Así que no hay mucha sorpresa. En primera instancia, tenemos una funda de PSP. Es pirata. Tiene el nombre de aquí del compilla. Ángel, un saludo oro de nuevo. La neta, gracias por vendernos esta caja. Es tremendo lote. Lote nos sacamos, ¿eh? Como la lotería. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? Este es el PCP que incluye. Trae una funda, como de esas primeritas que empezaron a vender. Ya después como que no se comercializaron tanto. Pero tenemos este PCP. Vamos a encenderlo. Vean. Enciende perfectamente. Uf, tremenda chulada acabamos de encontrar, ¿eh? Enciende. Miren que está cargando. Y bueno, pues sí. Trae una cosilla que otra. Trae el hack para PSP. Eso nos quiere decir que el PSP trae memoria, obviamente. Como pueden apreciar. Es una memoria original. No es un adaptador. Así que, pues, aquí también vamos a una ganancia. Como pueden apreciar, ya está bien enfocado. Trae su memoria. Vamos a apagarlo para ver más o menos de qué capacidad es. Ah, no. Si es un adaptador, perdonen. Yo pensé que era la memoria original. Pero tenemos una memoria de 8 GB, como pueden apreciar. Sí, bastante buena. Bueno. Así que, pues, sí. Esto es lo que incluye la caja del PSP. Incluye el PSP, su memoria de 8 GB. Eh... Está bastante bien. ¿Cuánto le dan a esto? Vamos a ir poniendo el precio y al final vamos a poner la sumatoria. Aquí tenemos primero esto. No sé. Yo lo considero... En 600 pesos. ¿Les parece bien? Una consola PSP con su memoria original. Yo considero que 600 pesos es un buen precio. Y, pues, trae su fundita y todo. No sé. ¿Tienen algo que decir? ¿Más cara? ¿Más barata? No lo sé. Así que sigamos con lo siguiente. Esto es lo que sigue del contenido de la caja. Una mochilita para el PSP. Esta sí me atrevería a decir que es original. Miren. Para portar tu PSP como una cangurera. O como vulgarmente le conocen. Mariconera. No sé si... Si así se dice o qué. No sé por qué le empezaron a decir eso. No sé por qué los controles nos los envolví así. Yo creo que para que no se nos chingaran o algo. La neta se aprecia. Uf, uf, uf. Tenemos un control Afterglow de Xbox One. Vean. Estos controles no son muy codiciados. Pero vienen en perfecto estado y trae un cable. Que espero le quede. Yo creo que sí le queda porque venía con él. Pero luego estos controles no me gusta comprarlos en los tianguis. Porque los cables tienen que ser que muy delgados para que entren aquí. Tienes un cable más anchito y ya no entra. Ya no entra. Así que, pues, está bien que traiga su cable. Bueno, bros. Se acabó de poner el programa para calar los controles. Como podrán estar viendo acá, está el software. Y eso nos ayudará a saber si funciona el control correctamente. Así que, pues, vamos a conectarlo. Ok. Miren. Ya prendió, encendió y todo. Al parecer lo detectó a la primera. Esto es una muy buena señal. Como pueden apreciar, cuando yo presiono A, ya dice presionado. B igual, X, Y, Start igual, Select, el botón del joystick. Sí, todo funciona al parecer. Perfectamente. LLV, LRV, gatillos, presionado. Es un programa bastante básico. Bastante underground. Pero nos funciona bastante bien para calar. Igual los joysticks. Miren. Como pueden apreciar, cuando le doy up. Pinche gallazo. Up, up, up. Le doy up. Aparece up. Abajo down. Izquierda, left. Derecho, right. Está bastante bien. Más que nada porque mide los ejes. No sé qué eje es. Igual. Derecho, right. Abajo, down. Izquierda, left. Y si ponemos como un ángulo intermedio. Así como un intermedio. Nos pone los que estamos utilizando. Left y down. Izquierda y abajo. Así que, pues sí. Igual nos sirve para eso. Para testear si tiene drift o no tiene drift. Así que está bien del programa. Pero el control funciona perfectamente. Yo a ese control le doy un precio de 300 pesos. Así que sí. Sigamos con otra cosa. Tenemos más y más controles. El compa, el suscriptor, decía que sí. Servían todos. Y pues ya lo confirmé. Ya calamos el primer control. Así que ya no sé si calar todos. Vamos a seguir abriéndolos. ¡Ah, perro! Mientras estaba abriendo. Miren como que se asomó esto. Es como una edición especial. ¡Ah, perro! Un control de 360 edición especial. ¡Uf! Tremenda chulada. ¿Vien? ¡Ah, perro! Este está bastante bueno. A este sí le doy un precio de unos 400 pesos. Así que se van a ir sumando todos. ¡Qué buena! Este yo digo que por la forma es un consolador. ¡Qué gracioso! No, no, no es cierto. Debe ser un control de la 360 fat. ¿Vien? Controlón, ¿eh? Controlón. Pues estos... No están muy caros. En el tiempo suelen estar en 50 o menos. Yo creo que hasta por un 20 te los andas llevando. Acabo de investigar un poco acerca de este control. Y no es de ningún juego de edición especial. Es como los controles que saca actualmente Xbox. Que son de temáticas diferentes. Esto pues era de camuflaje ártico. Así se llama la edición del control. Los sacaron simplemente por mamones. Por decir, ah, quiero uno de estos. No tengo ninguno de estos. Y pues está bastante chido. No es de ningún juego. Ni de ninguna consola en específico. Pero sí, es edición especial. Y eso se agradece bastante. Desconozco si a este se le mueva igual la cruceta. Miren, ¿sí? Como los controles edición especial. Tú les puedes mover la cruceta a los de 360. Miren, ¿lo sabían o no lo sabían? Si tienen un control edición especial. A lo mejor ni saben que se puede dar vuelta la cruceta. Las veces que quieran. ¿Vean? No es ningún hacke. Es normal. Esto me sorprendió bastante la primera vez que lo vi. Pero bueno, sigamos. Vienen bastantes controlillos ahí. Este por la forma de que dicen que es. Y aquí va una dinámica para los videos. Comenta aquí abajito. Ese control de qué forma le ves. ¿Quién es este Pokémon? ¿De qué más o menos le ves la forma? Mira, ¿le ves forma de algo? Coméntalo aquí abajito. Si ganas, pues ahí te estaría dando corazón. Y un me gusta. Así que pues empecemos. Yo digo que es de Play. Ya lo había visto. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de nada. ¡Ups! No me siento. Miren, se ve bastante bueno. Qué estética de 10. ¿Vean? ¡Ah, perro! Se ve chingón. Ahí ya está bien enfocado con la cámara. Observen tremendo controlón, ¿eh? Chéquenselo. Qué detalles. Este control está como nuevo. Lo que sí desconozco, banda, es si es original o es pirata. Ya que se llegó a tener mucho en discusión de los controles. Muy pocas cosas identificaban un control pirata de uno original. Aunque la etiqueta me parece muy verídica. Me parece muy real. Yo digo que es original. ¿Ustedes qué dicen aquí en los comentarios? Además de que prende. Yo a este control le doy un valor de 400 pesos. Para que igual le vayan sumando. Y vamos por lo último. ¿Este de qué le ve en forma? Pues yo digo que es igual de Play. ¿Vean? Vamos a ver de qué es. Ok. Sí, es igual de PlayStation. Es del Play 3 igual. Pero este... Ah, es que sí. Como que sí se distingue un original de un pirata. O sea, porque yo sí tengo originales. Y me atrevo a decir que este y el primero, los dos son originales. Como pueden observar, ya está bien enfocado. Tiene sus detalles estéticos. Tiene sus detallitos como todos los controles. Igual tiene su etiqueta. Pero yo lo veo completamente original. Vamos a ver si enciende y si encendió. ¿Vean? Tremenda chulada. Pero bueno. Creo que ya es todo el contenido de la caja que viene envuelto. A este igual le doy un precio como de unos 300 pesos. ¿Ustedes cuánto le dan? Yo digo que sí. Más que nada por su estética. Esto es mugre. Esto es mugre, ¿eh? Esto se limpia tal cual ahorita con un trapito. Y va a quedar como nuevo el control. Tanto el otro como este. Tienen una estética bastante buena. En cuanto al contenido restante de la caja. Ya solo nos sobran... ¿Qué es esto? Esto si no me dijo que venía o... O tengo falta de atención o algo así. Pero esto no me dijo que venía. ¡Ah, perro! Una Game Boy SP. Y se ve bastante buena. Una Get Boing... Get Boing. Una Game Boy Advance SP. ¡Ah, perro! Le falta su tapita y su batería obviamente. Pero se ven bastante bien. Y lo que más me llamó la atención es esto. Esto parece como la Game Boy... Que... Que... ¡Ah, trae esta Surrey 4! Esto parece la Game Boy que una vez rescatamos en el Tianguis. ¿Eh? Vamos a ver si enciende. Pero esta tiene detalles estéticos. Vean, tiene detalles en la cruceta. Detalles en el A. La que sacamos en el Tianguis estaba en perfecto estado. ¿Esta Game Boy funcionará? Esta Game Boy... Estoy obsesionado con la Game Boy SP. Perdón. Estoy pendejo, banda. No me critiquen. ¿Esta Nintendo DSi XL funcionará? Tiene su... ¡Ah! Tiene hasta la pluma. Eh... Vamos a... Vamos a probarla. A ver qué show. Eh... Bueno, bros. Ya después de un buen rato estuve buscando el cargador para la consola. Y sí. Sí lo encontré. Y entre mi chachara encontré esta tapita trasera para el Game Boy SP. Me hubiera gustado haber encontrado la batería. Pero no, al parecer no tengo ninguna. Sin embargo, esta consola sirve sin la batería. Conectando simplemente el cargador. Así que, pues sí, puede servir bastante bien. Primero vamos a empezar con esta. Que es como la más chiquita. Esta ya es una DSi XL. Así que vamos a dejarla para el final. No tengo batería. Pero pues le voy a poner su tapita trasera. Y está. Chulada. Ya está. Combina con el cartucho. ¿Cómo no? Sí, sí, combina bastante. Vamos a conectar el cargador. Y bueno, bros. Pues aquí tengo la consola ya conectada. Y aquí tengo su cablecito. Así que, pues vamos a conectársela. Y ahí está. Vean, como pueden apreciar. Encendió el LED de acá. Pero miren, al parecer tiene un tipo de corto. Moviéndole. Es un reemplazo de la pieza al parecer. Pero pues vamos a acomodarlo un poco para hacer la calación. Vamos a acomodársela en donde ya esté dando. Tiene un poco corto, un falso, perdón. Acabo de navegar un poco por la web. Y sí, la gente dice que esta consola no sirve sin la batería. Ya lo confirmé yo, ya pregunté y todo. Como pueden apreciar, al conectarle el cargador parpadea una vez. En naranja. Y se apaga. Entonces no es que tenga un falso. Sino que simplemente no tiene batería. Así que, pues tendremos que ver al comprarle la batería si funciona. De momento, pues vamos con esta consola. Vamos a conectarle su cargador. ¡Ah, papaya de Zelaya! ¡Tus hijos vuelan! Miren. Este sí enciende su LED rojo. Quiere decir que sí está cargando. Así que, pues vamos a encenderla. Incluso me acabo de dar cuenta que tiene una SD. Vamos a checarla antes de encenderla. Posiblemente está hackeada porque... Ah, es una microSD, un adaptador. Miren, es un adaptador. Y la memoria es de tan solo 2 GB. Mucho no es, pero bueno, de algo va a servir. Así que, pues vamos a encender la consola. ¡Y encendió! ¡Ah, perro! Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama Felicidad. ¡Sí funciona! Va a regresar a mis manos esta consola. ¿Perteneció al buen ángel posiblemente? Vamos a ver cuánto tiene. Miren, chéquense. ¡Ah, perro! ¡Funciona! Mmm, bastante bien al parecer, ¿eh? Vamos a checar la cámara. Como pueden observar ahí, ahí me veo yo. Mmm, ahí tengo el micrófono. No tengo la cámara que está grabando. Como pueden apreciar. ¿Ven? Bastante bien. Vamos a ver si podemos cambiar de cámara. Ok. También sirve la cámara trasera. Como pueden apreciar, ahí está el fondo. Si pueden lograr verlo. ¿Vean? Funciona sin problema. ¡Qué consolona acabamos de conseguir, eh! Esta consola que no funcionó, yo no le pondría ningún precio en específico. Ya que no trae batería. Sin embargo, la podemos conseguir. Y pues nos deja muy buena referencia que hayan servido la mayoría de cosas. Es muy probable que sí encienda esta consola. Además de que su pantalla esté en perfecto estado. Miren, muy pocas pantallas de esta Game Boy SP llegan a estar en esta condición. Está muy buena. Está bien conservada. Así que de momento queda en incógnito. A ver si para el próximo video les consigo este. Dejen su guardadito de banco azteca. Si es su guardadito. Para ver si funciona en el próximo video. Yo les avisaré en el próximo. En cuanto a esta consola, yo le doy un valor bastante alto. ¿Qué les parece si la valoramos en mil pesos? ¿Les parece una Nintendo DSi XL? ¿Mil pesos? ¿Qué les parece? Además de que trae su R4. Trae su R4 aquí. Posiblemente trae su otra memoria. Y trae una memoria acá. Así que pues sí, por mil pesos yo creo que está bastante bien. ¿Qué dicen? ¿Es un buen precio para esta consola? Y bueno, bros. Estas fueron las cosas que calamos el día de hoy. Fueron bastantes y la mayoría están jalando de 10. Sinceramente, esta consola no funciona a lo mejor porque pues no tengo batería. Sin embargo, siento que consiguiéndola ya funcionará 10 de 10. Pero ahora quiero hacer una dinámica con ustedes. Una dinámica bastante buena. La persona que no tenga ningún like aquí abajito en su comentario pidiendo cierta consola. Se la voy a dar completamente gratis. Y para la gente de otros países, su equivalente a dólares. Comenten aquí abajito. Si la quieren, denle like a todos los comentarios. Y que el suyo sea el que no trae likes. ¿Qué les parece? ¿Es una buena dinámica? Y para el próximo video calando las demás cosas. Vamos a subir el resultado y la reacción de la gente que se gana estas consolas. Así como hacer la misma dinámica con las cosas mucho más perras. Sobra un Xbox One. Sobra un Play 3. Una 360. Y una cosa totalmente misteriosa. Una bolsa llena de juegos. ¿Qué les parece? ¿Es una buena dinámica, no? Déjenlo aquí abajito en sus comentarios. Quiero ver el mundo arder. Y también el video se estaba haciendo muy largo. Manténganse informados porque la siguiente parte va a ser completamente en vivo en YouTube morado. Ya saben, yo ando haciendo directos ahí siempre. Así que ahí va a ser la siguiente parte calando las demás consolas que vienen en el elote. Sin más dilación, pues esto fue todo por el video del día de hoy. Comenten aquí abajo su consola favorita o la cosa que quieran. Denle like, reviéndelo. Y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. No lo creen así humanos y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos. ¡Solid!